Buenas tardes Mari, vamos a hacer, nos van a cocinar unas pechugas con hueso, un arroz mexicano y unos chilitos con cebollitas, es nuestro, emocionante porque una vez más nos van a cocinar, bueno, hoy vamos a hacer unos visteces de pollo, vamos a ver como lo hacemos fácil, rápido, cuando no hay mucho tiempo para comer, en este momento se nos hace tarde y algo rápido y fácil, vamos a ir. Bueno, hoy como verán, miren, fácil y rápido, aquí se le echa un poquito de aceite, nada más, así, que se manche no tanto, verdad, así, fácil y rápido, bueno, ya tenemos aquí el pollito, aquí unas pechugas, miren, que las cortamos así, son, vienen, la mitad de una pechuga, con todo de huesito y todo, y así mismo las cortamos, las pesajeamos y con todo de hueso, miren, así, un par de huesito, así de canaderas, la otra, la otra, la otra, miren, nada más, visteces, solamente le ponemos fácil y rápido, porque, la patrona ya tiene hambre, dicen, ¿qué dices? que ya tengo hambre y como acabamos de llegar de trabajo, nos está ayudando, sí, ya siento, me parece que no encuentre, un par de huesito, bueno, entonces solamente, la sal de en la tern, pasamos, no mucho, porque luego se pone para lado, esto con un arroz, y una salsita, o un tirito frito, pero, va para allá, ¿ok? nada más como va esto, miren, se voltea, miren, como sale tan rico, miren, que rizura, miren, miren, pura sabrosura, miren, 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 se ve no tan rico y sabroso, así, un arrocito mexicano, con unos ciblitos, perfecto, con esto, como verá, no se necesita, con otros ternazos, no necesita, entusiasmo en la mano, ni nada, por el estilo, solamente lo mueve así, siempre le recomiendo, que comience tus ternazos, con plástico, para que no se descaliente, ¿verdad? y así, miren, un trocito, un bistec, de pechuga, de pollo, miren, así, fácil y rápido, estos se cocinan, en un one to three, ¿verdad? y como saben, riquísima, riquísima, se oye lo bien, y que es lo que lleva, solamente yo le pongo sazón, para rápido, con un arrocito, y unos vegetales, sociados, ustedes van a ver, no más, pura sabrosura, bueno, como verán, miren, ya está aquí, las pechuguitas, miren, miren nada más, que rica, sale más, pero, son los bistecos, de pollo, miren nada más, salen rápido, y sencillo, miren, tiernita, tiernita, miren, miren, que rica, va, bueno, ahora, en este mismo, sal, que es donde está aquí, miren, vamos a hacer, unas, cebollitas, así, miren, una cebollita, donde cocimos, los bistecos, de pollo, vamos a hacer, estas cebollitas, primero, tiene que soquear, un poquito, la cebolla, así, y, le pone, un poquito, de sazón, no mucho, un poquito, porque ya, tiene sal, y, ahí mismo, le echa, unos chiritos, en rajas, miren, miren, nada más, mmm, pura sabrosura, rápido, y, fácil de hacer, eso es todo, se acompaña a esto, una, ricura, entonces, aquí, usted, al ver, que este, ya está, más o menos, medio, cocimiento, miren, se agarra, y, le echa, unas ramitas, de, cilantro, la mano, corta así, a la mitad, en tres partes, se lo tira, usted va a ver, la sabrosura, que esto sale, solamente, un poco de sazón, cebolla roja, unos, cuaresmeños, en slice, y, cilantro, mira más, que ricura, y el olor, aquí, aquí tenemos, la lechuguita, los rabanitos, la pechuga, de bistec, con, huesito, aguacate, y unas ricas, rajitas, de chile, y más, porque nos cocina, roja, como la que me ve, bueno, como verán, miren, este fue, de lo más rápido, de lo que nadie se imaginaba, miren, los chilitos, con el arrozito, esto sale, uuuh, que ricura, mmm, que sabroso, y el cilantro, le da un sabor, de verdad, que bien rico, bien, bien rico, hágalo, y usted verá, que no le miento, solamente, cebolla roja, en rajas de chile, eh, cuaresmeño, o del, del jalapeño, lo sigue, y, le tira un, medio manogo de cilantro, que ricura, no necesita más, mmm, no está bonito, mmm, apague, apague, no puede matar, nuestro bistec, de pollo, mmm, realmente, delicioso, mmm, muy rico, muy rico, sin palabras, es bueno tener un cocinero, en casa, jajaja, espero, espero, que, les sirva de algo, mi hermana, así, para cocinarlo, un guanto triste, uno comer, uno comer, uno comer, de regla, los invito a, suscribirse, los cometen, den un like, compartan, sus amistades, para que también ellos, pueden hacer algo así, para que, los bistecers, de, pollo, y, mujer, con hueso, como siempre, hagan bien, sin mirar, a quién, hasta pronto, Adiós.